Encuentra esperanza luego de la muerte de un ser querido, asistiendo al desayuno de esperanza. Si estás de luto o conoces a alguien que esté atravesando este proceso, invítalo para recibir consuelo y esperanza. Sábado 28 de octubre a las 8 de la mañana, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. El valor de la entrada es de 100 quetzales y puedes adquirirla en fraterticket.com, Centros de Información y Frater Librería. ¡Gracias!